Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Alejandra Peralta, licenciada en Nutrición y Personal Trainer. En este caso, este dato importantísimo, cómo hacer correctamente una sentadilla. Ese ejercicio tan importante para todos y sobre todo para nosotras las mujeres. La forma correcta de hacer las sentadillas es colocar los pies ancho de hombros, ancho de caderas o un poco más ancho de acuerdo al músculo que queremos trabajar. Vamos a establecer bien la zona de apoyo, luego la espalda erguida, el pecho para afuera y siempre el glúteo o la cola bien por detrás. Bajamos lentamente, intentamos de que las rodillas no pasen por demás la punta de los pies. Si bien la sentadilla profunda es uno de los mejores ejercicios para glúteos, para no lesionarnos debemos de tener en cuenta que las rodillas no pasen por delante. Esa es la forma correcta de efectuar este ejercicio tan común y corriente, pero que si no se hacen forma no nos sirve. Espero que aprendan y nos vemos la próxima.